hola me llamo paloma y esto es palomar me podéis encontrar en facebook como palomar y en instagram palmiyaya hola vamos a seguir con nuestro libro del té nuestro young journal y vamos a hacer esta vez cuentas de papel para adornar nuestras libretitas y necesitamos cachitos de papel que nos hayan sobrado pegamento y unas cuantas cuentas de collares lo que tengáis a mano no vayáis a comprar nada bueno aquí veis tengo un cachito de papel de estos de los que me han sobrado de cuando hice el librito este me gustan las dos caras de verdad que es bonito pero no voy a usar la de fuera porque tiene esa florecita y rosa y le va con con la pasta de esa libretita que está ahí y ahora lo que estoy haciendo es tomando el papel un poco porque es un papel muy rígido es un papel fuerte y es rígido y le resulta difícil que se enrolle entonces lo voy a tomar lo estoy tomando ahí y lo voy a abrir ahora lo que voy a hacer es echarle pegamento en este caso voy a echar pegamento de barra de este de barrita escolar voy a coger mi cachito de papel para poder poner pegamento y no tener pegamento por todo por toda mi mesa sino solamente en ese cacho y bueno aquí cometí un fallo que os lo voy a decir le eché pegamento a todo el rectángulo de papel no 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 a una parte arriba en la parte de arriba o la parte de abajo pero uno de los finales del papel no se le echa pegamento lo veis que lo estoy quitando porque si no se nos pega aquí y bueno pues no queremos que se nos pegue ahí ya os digo está este palito no me valía no me valía porque es un es más fino por un por una parte que otra y me sale un cono no me sale un cilindro y yo quiero un cilindro no quiero un cono porque aquí más o menos es que también se puede hacer sin palitos os enseño cómo se puede hacer sin palitos sin así mismo lo enrollo entre sí simplemente teniendo cuidado que el centro quede libre para poder meter nuestro nuestro hilo nuestra lana y eso ahora vuelvo a meter el palito pero esta vez es simplemente para asegurarme de que todas las capas de papel están pegadas entre sí por dentro y esta parte está libre veis ahí lo voy lo voy alisando bien para que esté bien pegado dentro ahora lo mido más o menos donde quiero que quede sigo y ahora voy a ponerle un adorno y veis esto es un cachito de papel metálico en color oro de un bombón de chocolate o de un caramelo de lo que sea y lo voy a pegar pero claro esto no se pega con la barrita de de pegamento hay que pegarlo con pegamento blanco de carpintero con eso sí se pega le cuesta un poquito pegarse no se pega instantáneamente bueno si tenéis pegamento instantáneo y lo queréis pegar con pegamento instantáneo pues podéis hacerlo pero yo como no tengo y no me gusta usar pegamento instantáneo pues con el pegamento blanco ya os digo con el pegamento blanco se pega igual solamente que hay que tener un poquito más de paciencia y alisarlo y eso y hasta que veamos que hasta que veamos que está bien pegado me aseguro con la uña de que haga contacto bien todo alrededor sigo ahí dándole y me embadurno los dedos con pegamento ya está ha quedado bonito verdad se ve mejor en persona pero bueno anyway da igual aquí lo estoy probando como veis para ver dónde va a quedar en mi libre en mi libreta y el margen que tengo también porque me parece que deje poco 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 hilo bueno aquí tengo unas cuantas cuentas y unos cuantos separadores metálicos de cuenta y cuenta entre cuenta y cuenta y voy a ponerle así o sea voy a poner un separador no voy a poner primero tres separadores este es de este está muy bonito tiene cristalitos este separador el otro es como una forma de tacita o un cuenco y voy a poner primero los dos voy a poner primero tres de metal luego voy a poner mi cuenta de papel otros tres de metal y luego al final voy a terminar con una cuenta de cristal atada ahora veréis veis mis dedos qué guapos están preciosos empiezo con una cuenta de metal o un separador de metal de esos que parece como si fuera un cuenquecito o una campanita luego voy con el otro que es el más bien un cilindro pachurrao que tiene unos cristalitos alrededor muy bonito esto lo he comprado todo en aliexpress sale muy barato estas cosas en aliexpress pero que si no tenéis y tenéis algún collar por ahí viejo de alguien o pues nada podéis usar las cuentas esas yo también las he usado lo que pasa es que esto lo compré para otro proyecto y como vino mucho pues pues tengo para seguir trabajando porque no lo quería para hacer collares lo quería para hacer este estilo de cosas y claro para hacer un collar pues necesita mucho pero para hacer estas cosas no necesitan nada más que tres o cuatro cuentas o tres o cuatro separadores de cuentas y veis ahora voy con la parte de abajo no os he enseñado a hacer este esta cuenta de papel pero es igual que la otra nada más que con diferente papel diferente color de papel por eso mira diferente y ahora como no puedo y tengo los dedos llenos de pegamento pues nada pero no me levanto a lavármelos no sigo porque yo soy muy cabezona ahí he metido dos hilitos o sea que porque me sobraron como son solo quiero poner dos cuentas de papel pues le puse cada dos dos hilitos a cada cuenta y estas cuentas al final las podéis pintar con esta pintura de las uñas transparente para que queden más fuertes más fuertes las cuentas y quedan muy bonitas y muy brillantes entonces yo estas dos no las he pintado esa brilla mucho pero es porque el papel que le puse metálico era un papel muy brillante pero otras si las he pintado esta no las he pintado no sé por qué porque sería para el tutorial pero por no esperar y porque claro si lo pintas con pinta uñas transparente que es para darle el brillo y también para que para que duren un poquito más y sean un poco más resistentes pues hay que esperar un montón de tiempo hasta que se seque y bueno ahí al final veis le he puesto una cuenta normal esa cuenta de cristal muy bonita pesa bastante y ya está le he dado tres le he atado tres veces está atada no le he puesto un nudo al final está atada y ahora pongo la otra ya veis las dos puestas veis cómo queda a mí me gusta cómo queda podéis poner una más larga que la otra yo las he puesto más o menos las dos al mismo nivel que es lo que a mí me ha parecido y los colores más o menos a lo que tengo en la decoración de esta libreta bueno y para estar seguros de que esto no se me vaya le voy a echar ahí una gotita de pegamento blanco ves y ahora lo dejo aquí en un lado separado para que no se peguen entre sí y dejo que se seque una vez seco bueno pues ya está terminado espero que os guste hasta la vista suscribiros no os danme un me gusta adiós